Vamos a hablar ahora de otro de los temas que te anticipaba en esta primera mañana. Vamos a hablar de tecno, de tecnología en este día miércoles con Gonza Fracchia que ya está con nosotros. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Tenemos un nuevo récord de Messi. No tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con auspiciantes, ni con títulos, sino que es con Instagram. ¿Qué hizo...? Hasta Instagram. Hasta Instagram es el mejor y no solo es el mejor, sino que en lo que es el top 10 de publicaciones dentro de Instagram, que es la que vemos en el medio levantando el trofeo, que es la primera publicación que realiza después de obtener la Copa del Mundo, en Instagram dentro del top 10 no solo tiene el primer puesto, que es esta, con más de 68 millones de me gusta. Es una cifra extraordinaria, sino que tiene otras cuatro publicaciones, entre ellas una compartida con Cristiano Ronaldo, que es ese montaje en el que juegan al ajedrez. Así que no solo los récords dentro de la cancha, no solo los récords a nivel auspiciantes, a nivel clubes, selecciones, sino que también en Instagram. Y no solo en Instagram fue el mejor, sino que ha logrado superar el récord de todas las redes sociales en me gusta. También en TikTok lo superó, entonces es la publicación en redes sociales con más cantidad de me gusta. ¿De quién era el récord de Instagram? Aunque parezca bastante insólito y raro, de huevo. Lo que estamos viendo en pantalla es una publicación que el objetivo, como dice el nombre de la cuenta, era que ese huevo se convirtiera en el récord mundial de me gusta. El huevo más famoso del mundo. El más famoso actualmente tiene 57 millones de me gusta. En su momento tenía 54 cuando se publica la de Messi. Y iniciaron una especie de competición para ver si lograban sostener el récord. Finalmente inevitable lo de Messi. Lo que veíamos recién era la publicación famosa entre Messi y Cristiano, un montaje jugando al ajedrez. Para tener una dimensión, cuando se realizó la publicación de ese famoso huevo en 2019, el récord era 18 millones. De Kylie Jenner, que es una modelo y empresaria estadounidense bastante famosa. Pero era 18. Ahora Messi llega a 68 millones. Y no solo eso, sino que después publica la foto que veíamos recién en el avión, también con el trofeo. Y esa es ahora la tercer publicación con mayor cantidad. O sea, para tener dimensiones de lo que ha hecho. Y que uno a veces, si bien lo es Cristiano Ronaldo, una imagen más marquetinera y demás, termina superándolo. Y con un detalle de que en sus comienzos, esa es la otra de las publicaciones, 39 millones, también una cifra altísima. Y el detalle de que quien realiza las publicaciones, si bien obviamente tiene cierta asesoría, es el propio Messi. La redacción se nota que es de él mismo, no tiene por detrás un administrador o el famoso community manager OCM. Si bien hay alguien asistiendo a lo demás, quien usa el celular, quien elige por ahí las fotografías, es el mismo. Que era algo que en 2014, en esa época, también hacía. Y entre medio tuvo un cambio en el que alguien lo asesoró como para que se encaminara bien. Creció en el fútbol, creció aún más a nivel deportivo y también lo hizo en las redes, donde él mismo logra administrar, solo en Instagram, y que recordo que no tiene Twitter y otras redes sociales donde publique, sino que solo en Instagram, pero que él mismo, en las publicaciones de feed, en stories y demás, ha logrado crear también una comunidad y ser el récord en redes sociales. Un genio. Gonza, nos encontramos el viernes. Nos encontramos el viernes. Dale, para el repaso de los videos más vistos. Obviamente.